...y tú también... ...Rookie, Perú 2001 ¡Qué paja! O sea, es una grabación casera, pero te puedes dar una idea de lo que hicimos Es la única copia, ¿no? ¿Me la vas a dar? Ya, grabar O sea, para que saques imágenes si quieres Sí, claro Y de ahí me la juegas ¿Y la hora cuánto tiempo duró? Ocho semanas, dos meses Y nunca hubo... dices que lo máximo que hubo fue que la gente tiraba rosa a los actores ¿Por qué? Esa es la leche ¿Tienes luz acá? ¿Quieres que lo de ahí saque? Sí, ¿por qué? Este es el afiche de la obra Si te metes en la obra, vas a tener dos montones de páginas Donde venden los afiches y todo Páginas alemanas Déjame tocarlo ahí ¿Quieres fotografiarlo? A ver, quédate en un ratito, voy a tomarte unas fotos ahí Este es el show de Terolga Rocky, Lima, Perú Seis años después, esto fue en el 2001 Giovanni Ciccia Seis años antes Ahora, ahora Frankenfurter, Giovanni Ciccia Jimena Lindo Molumbia Magali Bolívar, Magenta Pablo Saldarrea, Rifra El narrador, José Enrique Magila Rolando Reaño El Dr. Scott Rocky Edadmar García Vanessa Saba Janet Y Paul Vega Brad Eso fue lo que hicimos en el Teatro Británico Y aquí está la banda sonora ¿Y ese disco ahora? ¿Quién editó ese disco? Ese disco lo editó Tim Cuando era Tim Con el apoyo de Tim se editó este disco ¿Qué tiraje? 500 discos me parece Recontra colección Y por ahí lo venden ¿Y esta tienda coreana? ¿Quién contactó esa cosa? ¿O quién envió una remesa? Lo que pasa es que Perú CD Es una distribuidora internacional ¿Existe todavía? Sí, Perú CD vende fuera Compró los 300 discos que no se vendieron en el teatro Porque se vendieron solo 200 ¿Y a cuánto lo vendían? Y él los vendía a 20 dólares No, nosotros los vendíamos a 10 soles ¡Qué paja! Y los que tuvieron la suerte de comprarlo en el teatro Los tienen Pero los que no pueden conseguir uno por ahí A 20, 30 dólares En alguna tienda alemana De fans ¿Y quién se encargó de hacer las adaptaciones Y toda la musicalización? El trabajo lo hizo Gonzalo Rodríguez Gonzalo Rodríguez hizo la adaptación de las canciones Y la música la hizo Elena Otero Con Lalo Williams ¿Tenía mando en vivo de hecho? ¿O no? No, eran pistas ya diseñadas Nosotros cantábamos Ah, cantabas en vivo Sí, ahí tienen las imágenes Claro Para que veas Era un vacilón O sea Nosotros tratábamos de incentivar la participación de la gente Pero lo máximo que logramos hacer fue Que repartíamos bolsas de arroz en la puerta Entonces la gente decía ¿Para qué es esto? Y ya van a ver Y cuando estaban adentro Y empezaba el momento de la boda La gente empezaba a tirar el arroz ¿La gente que iba sabía algo de la película? O sea, sabía que era muy poca Muy poca Y la gente que conocía la película Se decepcionaba un poco Porque lo que nosotros hicimos fue una lectura propia Claro, una adaptación O sea, cogimos el texto Y yo hice mi Frankfurter particular Entonces la gente esperaba ver a Tim Curry Claro Pero no Era una visión de director de la obra De la obra El show de Toro Rocky ¿Y la promoción se hizo solo? O sea, como una obra teatral ¿O trató de promocionar ese tipo De esta obra salió la película? No, no se habló mucho de la película, en verdad Sí, yo he hecho otras Otras películas de culto Que han salido del teatro Como Hedwig, por ejemplo Y siempre la intención es Coger el texto teatral Y hacer la obra Sin mencionar mucho la película Porque son medios distintos La gente tiende a comparar también bastante La gente se hace la idea De que va a ver la película Y no es Y sale un poco de eso En un escenario de teatro No va a saber una película Es una adaptación siempre ¿Y por qué después de casi 26 años Tú crees que O sea, una película que en todo el mundo Es recontra el culto O al menos tiene fans por todos lados ¿Por qué en Lima, Perú O sea, es como un pequeño tesoro Que estaba escondido durante mucho tiempo? Mira, básicamente El problema que yo veo Para que no se difunda tanto Es que está en inglés Y habla de La obra habla de un homenaje al rock Que es una cultura Que no es tan peruana Pero la gente que conoce esto Y que lo vacila Si no lo encuentran Se lo busca Y que esté en el cinematógrafo Ahora eso va a ser Que la película encuentre a la gente Que está virgen ¿Tienes Javier? Abre el chico Sí, lo que pasa es que está hablando Pero por ejemplo En el caso de Hetwick Y de hecho Una ventaja es que es mucho más moderno Y es como que Digamos, reciente Se ha creado un mini culto O sea, de hecho Toda la gente que fue a ver la obra teatral Todo el mundo la iba a ver Por la película O sea, hay bastante gente Sabían que era Hetwick O la había visto Te aseguro Muchísima gente no tenía ni idea No tenía ni idea No tenía ni idea ¿Y cómo surgió el interés? Porque la película tampoco se estrenó en Lima Se pasó en el cine cultural Para un público de 300 personas Pero cuando yo trabajaba Ponte la ventaja indiscreta La de Lima Yo la pasé como 10 veces En el cinematógrafo también Y siempre hay como que Pero es gente de cine Claro Digamos Masivamente no se conoce Entonces Sostener una O una temporada de teatro Con gente que solamente Claro Es gente de cine o de teatro Te haces la quiebra, ¿no? Tienes que llegar al público masivo Y el público masivo No tenía ni idea De Hetwick Ni idea Hay gente que me preguntaba Si yo había escrito la obra Claro Y de hecho Casi el mismo grupo No el mismo grupo Trabajo con el que hicieron Este Con el que hicieron Rocky En general Yo trabajo con Con gente Con la que me siento cómodo Trabajando En este caso Vanessa Saba Que ha estado en los dos En los dos proyectos Y bueno Julio Regal Que me parece un extraordinario actor David Carrillo Que es mi socio Y el dirigió Rocky Y dirigía otras obras conmigo Es porque trabajo con ellos Pero Y a ellos también Les fascina De una forma tan especial Como a ti la película O David Carrillo Director del show De terror Rocky Es fanático como yo Por eso lo hizo Claro Y actores Y Ricardo Moral Que dirigió Hetwick También es otro fanático Yo vi esto en un cine En Nueva York Con audience participation Y la gente Sí Sí La gente realmente Se volvía loca Yo sí Yo tengo fotos A ver Vamos a ver Hay fotos Del show de terror Rocky en Lima Que paja A ver tráelas Por favor Ahora te llevo todo Pero quiero encontrar Las fotos del show de Rocky En Estados Unidos Cuéntame más bien Bueno cuando encuentres Como fue lo de Nueva York Era Halloween Que paja Y había un Había un desfile De Halloween Y se asua Este He visto los cuerpos de acá Y pasaba esta gente Repartiendo volantes Yo ya era fanático Diez años antes De la película ¿Eso fue que año hiciste? Esto ha sido en 2003 Yo ya era fanático Desde el ocho Y pico Bueno la película Es más vieja que Casi en mi edad Y entonces Aparecieron estos tipos Volateando Y dije Tengo que ir Y era A la medianoche En un cine Este En la 34 Por ahí Acá nunca hay vintage shows No en ningún lado La gente no tiende a ir O sea La gente es en otra A esa hora No hay costumbre De ir al cine tan tarde ¿No? Normalmente vas al cine Y te vas a emborrachar Claro Solo los cinéfilos Este Se pueden amanecer Viendo películas El término cinéfilo Está un poco desgastado También ¿No te parece? Como que Los aficionados al cine ¿No? Lo que pasa es que No es mucha la gente Aficionada al cine No pues Como para llenar un cine Tú lo sabes Yo sé Exacto Porque la gente que va Es básicamente Gente interesada en el cine Y cada vez hay menos gente Interesada en ese tipo de cine Es que cada vez La gente es más floja Creo Y ven en su casa En dividir las Las películas Pues puedes traerlo Un poco más a que la luna Mira Acá me están maquillando Mira Acá está Jimena Lindo Paul Vega Y Bagary Bolívar Calentando para la función Acá estamos en un ensayo Mira Chibolos David Carrillo El director Cuando era joven ¿Y ahora qué es? Ahora es Este Adulto mayor Jajaja 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 Jajaja